Hay una especie de encuentro con la posibilidad de dar respuesta a una serie de posicionamientos con los cuales, si creo, ambos tendrán razones para replicar, hacer una réplica a los planteamientos y de José Antonio, significaba tomar partido con esa persona, San Martín. Pero, aunque no sepa, conozco su obra, que es de los textos de Ortega, la saludó con su gran gran reseña, salvaba, en los días de guión de Subí, y otras cosas que han publicado por ella, entonces era la razón, San Martín. Y, como no, no le quiero dar la razón en los números dos, solo porque mi mamá diseñó una manera de cierta prudencia, pero sí quiero plantear algunas cuestiones después de, a mí no me he quedado a los planteamientos. Y esto es un poco que el pueblo de la que tiene, la razón en toda la que dice que no se van a meter las cuestiones conceptuales y las cuestiones conceptuales en que cauda en posturas, me parece que hay una serie de términos que aún refiriéndose directamente a los textos que puse, no quedan de todos los éxitos, o como menos no queda claro el uso que se me está hablando directamente en la, digamos, en la exposición. Por ejemplo, algo que no me he encontrado en el texto que ahora me ha venido, es que me parece que es lo equivalente es hombre, sujeto, persona. Y si la verdad es adjetivo, uno que es sujeto trasera en tal, es decir, es una serie de cosas que están allá. Por otra parte, es decir, yo no sé, yo creo en los futuros, ni en los mundos posibles, aunque sí creo importante, por lo menos tampoco que se le puse, el papel que fue la imaginación y la ficción, y el proceso que yo me he hecho en la obra. Eso es lo que me he hecho en la única mesa, ya que puedo aficionar nuestra habilidad para el manejo de la obra. Es decir, algunas filósofas de la historia de género, de la historia de género, dirían que un rey es una mala extracción, aunque no hubiera existido. Lo que existe son un rey, un hombre, un rostro, de la historia de género, que era la institución de género, de la historia de género, que era la institución de género, y creo que es algo que el taller que el profesor Martín dispone de hacer un rey claro. Y cuando abordaba la filosofía de género, y también creo que la reseña al texto de la género, que escribió yo sobre su vida, le he hecho en cada su vida, y subí, es decir, leyó unos pocos textos, lo que podemos llamar, entre comillas, a un primer músico, en completo, y le he salto a las siguientes cosas. Pero después, ahora se refiere...